Héroes Anónimos Esta es la historia de un soldado que nunca pensó ni imaginó en formar parte de las filas del glorioso ejército de Colombia, relata unas cuantas historias y acontecimientos de su vida militar. Era octubre de 1994, iba en un bus para mi trabajo cuando de repente el ejército paró el autobús, se subió un soldado con rango de cabo segundo y me ordenó bajarme, al bajarme me enviaron a una fila para pasar mi cédula e inscribirme en una lista, después nos llevaron al batallón de artillería para darnos instrucciones y hacer los grupos, a mí me enviaron para Saravena, Arauca, nunca me imaginé que me iban a enviar a esa parte del país, 15 días duraron en mi casa sin saber de mí porque yo no tenía acceso a la zona donde estaban los teléfonos, por ese motivo no pude comunicarme con mi madre, pasaron tres meses en el escuadrón de instrucción y reemplazo, hasta que por fin juré bandera y me entregaron mi arma de dotación. Cuando llegamos de nuestra licencia, recibí la noticia de que había sido elegido como dragoneante mayor del grupo mecanizado general Graviel Ravis Pizarro, duré aquí tres meses y a principio del otro mes me enviaron para el batallón agregado a la compañía Intendencia Local, estos manejan las partes administrativas del batallón, me encomendaron el rancho de tropa, pero me enfermé al ver tanta comida y el calor era insoportable, después me enviaron a administrar la tienda El Soldado, estando en la tienda El Soldado me enfermé por paludismo, me sacaron y entré al dispensario del batallón donde atendía a los soldados enfermos o heridos, cuando me dieron de alta de ahí me mandaron para la guardia, pasaban noches de sueño y frío, una vez en una relación general tuve la oportunidad de manejarle la camioneta al teniente coronel del batallón, el coronel Martínez, esto pasó porque yo era el único que sabía manejar, duré con él seis meses siendo conductor, saliendo con él conociendo personas importantes, también tuve oportunidades de montar en varias aeronaves como los helicópteros, las avionetas, gracias a él y gracias a Dios pude hacer el curso de paracaidista, que es una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida, llegaron los traslados de oficiales y suboficiales del batallón y en esos traslados trasladaban a mi coronel Martínez para otro batallón, en ese momento sentí que se me acabó la preferencia y sabía que volvería a ser soldado igual a mis compañeros, de ahí volví a la guardia, volví a dormir poco, a tener frío, a tener hambre, entre otras cosas, una vez estando en un puesto llamado puesto 15, llegó un compañero mío y me dijo que cuando entregara la guardia me presentara a mi capitán en la oficina, atendiendo la orden cuando entregue mi turno me dirigí a la oficina de mi capitán, él me ordenó que fuera por mi tula al alojamiento porque salía a patrullar, sentí un poco de nervios, miedo e incertidumbre por ser la primera vez que salía al área de operaciones, la primera vez que salí duramos tres meses fuera del batallón, estábamos patrullando el oleoducto de Cañolimón Coveñas, pasados esos tres meses llegamos al batallón, pasó un tiempo en el cual estuvimos descansando y recuerdo mucho que era enero 19 de 1995, salíamos del batallón a las 9 am, salimos dos escuadrones, cada escuadrón de 19 hombres en total 38 soldados, nos repartieron en tres camiones, para irnos rumbo a la base de Cañolimón Coveñas, salíamos de Saravena Arauca para allá, en el transcurso del camino más o menos a las 10 y media nos emboscó un grupo guerrillero, dejaron pasar el primer camión, yo iba en el tercero, el segundo fue el que hicieron explotar, como yo iba en el tercer camión, vi y escuché el estallido, sin embargo alcancé a reaccionar, entablamos combates cerca a las 10.35 am, estábamos a 200 metros del enemigo, mis compañeros y yo saltamos del camión haciendo una formación en B para protegernos entre nosotros, intentamos buscar en donde atrincherarnos, en ese momento que retuvimos el ataque, mi compañero, su apellido Nieto, éramos muy buenos amigos, dormía en el camarote en la parte de arriba, siempre estábamos juntos, hacíamos trabajos juntos, hacíamos ejercicios juntos, si alguno cometía un error a los dos nos castigaban, él en el momento del ataque se levantó a disparar sin cubrirse, mis compañeros y yo le gritábamos que se atendiera para que no le dieran, lamentablemente uno de los enemigos aprovechó ese descuido y disparó una ráfaga que acabó con la vida de mi amigo, en ese momento sentí miedo, dolor, coraje, vi mi vida pasar por un instante, todas las cosas buenas y malas cruzaron por mi mente, pensé que iba a morir allí, duramos en combate casi una hora y media, después de esto los enemigos se retiraron, hicimos una revisión de perímetro para asegurarnos de que ningún enemigo estuviera en la zona, esperamos muy alertas y atentos a la compañía que nos iba a relevar, esta era la compañía Bravo 5, cuando llegaron revisamos cuántos heridos y cuántos muertos habían, también revisamos cuánto arsenal habíamos perdido, estos fueron los resultados, heridos 8 soldados, caídos 3 soldados, de arsenal perdimos una ametralladora M60, un fusil 762 y 6 ganadas de mano, además que el camión quedó totalmente destruido, sin embargo dimos de baja a 5 insurgentes y quedando con la incertidumbre si fueron más, después de una hora llegó el helicóptero para llevarnos de nuevo al batallón, cuando llegué reflexioné y me puse a pensar sobre lo sucedido, hablaba con mis compañeros de esto, sobre qué sentíamos en ese momento, sobre cómo reaccionamos, sobre qué pasaba por nuestras cabezas en ese instante, etcétera y desde ese día oro por todos los caídos en combate, soldado voluntario Mauricio Alonso Restrepo sea, mi papá, testimonio por su hijo, Julián Restrepo.